Muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Lang, mejor que lo hacía como Carepa Los Frizz, Carepa La Banda y Carecito, si tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño, amigos, necesito comprar nuevas máscaras porque al parecer ya me quedé sin máscaras. El día de hoy vengo a contestar una pregunta que desde hace mucho, pero mucho tiempo me han hecho, todos ustedes, ¿con qué cámara fotográfica debería de comenzar para intentar practicar la fotografía y volverme un fotógrafo? Fotógrafo Carecito, antes de comenzar les quiero contar la historia, la breve historia de cómo es que comencé en este mundo de la fotografía, cuando tenía 17 o 18 años, 17 años, vamos a inocencia, soy su primer novio, cuando tenía 17 años tuve la oportunidad de irme a vivir a otro país, a otra ciudad, a otro estado, vivía en Los Ángeles, California, probablemente eso ya lo sabían porque se los he contado una y otra vez, pero lo que no sabían es que un día, como cualquier otro, mi papá, el buen lobo que ustedes ya lo conocen, me fue a visitar y me dijo, oye Carecito, hijo mío, como que tienes mucho tiempo libre entre tus manos, ¿por qué no intentas comenzar un nuevo hobby? Una nueva actividad, algo que puedas aprender y desarrollar, así es que ten, yo te otorgo, te regalo y te entrego esta cámara. Era una Canon AE1, una gran cámara, entonces dije, órale, va, creo que sí tengo mucho tiempo libre y de esta manera voy a poder retratar esta vida tan loca y tan diferente que estoy viviendo desde Los Ángeles. Entonces, esa pregunta de con qué cámara debo de comenzar, es una pregunta que yo nunca me hice, es una cosa como que me entregaron la cámara, decidí aprender a usarla, me metí en clase de fotografía, comencé a revelar mis fotos y las de otras personas y es así como me incursioné en el mundo de la fotografía. De cualquier manera, poco sabía el lobo que en ese entonces, ese regalo, esa cámara que él me entregó, sería algo que nunca dejaría. Una vez agarré la cámara y nunca más la solté, es algo a lo que me dedico, eso ustedes ya lo saben, ahora tengo la fortuna de viajar por todo el mundo, de compartir con ustedes todas las fotos que voy tomando en los diferentes rincones que tengo la oportunidad de visitar y es por eso que les quise hacer este pequeño y breve video. Para empezar, primero les quiero enseñar las cámaras que más uso, les voy a enseñar cinco de ellas y un traguito de mi café. ¿Saben a qué huele? A taquicardia. Ahora sí, estoy listo para empezar. La primera cámara que les voy a enseñar el día de hoy es una Leica Q2. Les enseño esta al principio porque es mi última adquisición, aunque no es una adquisición, fue regalo de uno de mis grandes amigos, de Josh Cartu, el famoso corredor de coches que tiene una vida bastante extravagante. Un día él dijo, oye yo sé que le estás echando un ojo a la Leica, así que ten, carecito, rífate, viaja por el mundo y sigue compartiendo fotos y videos como este con tu bella audiencia. Amigos, esta cámara es una locura, es una belleza, es súper discreta, es súper pequeña, es bastante costosa para lo que es, pero lo que me gusta es que es muy sigilosa. Si vas en la calle, si estás en algún pueblito, si estás en algún lugar donde las personas se pueden incomodar, si sacas una cámara, acá, pum, pum, chum, 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 se pueden intimidar. Y esta es bastante discreta, además de que, escuchen, escuchen. No suena. No suena. Entonces nadie se da cuenta que les tomaste una foto, verdaderamente esta cámara es una locura. Es como, de todas las cámaras que tengo, es como si fuera la ninja. Algo que también me encanta es que el foco, el enfoque lo tiene aquí, es bastante suavecito, se siente delicioso. Y de repente hacen como dictamentos, como esta cosa muy extraña que es para que recargues tu dedo y eso cuesta como 150 euros. Verdaderamente yo creo que Leica es una marca de lujo, es como si fuera el Ferrari de las cámaras. Porque claramente si es muy buena, si es muy versátil, es muy ligera, pero definitivamente por su precio, yo no sé si sería con la que comenzaría. Esta Q2 es una locura, la marca Leica es muy famosa por la manera en la que trata el blanco y negro. Extrañamente con cada cámara que les voy a enseñar a lo largo de este video, les voy a enseñar qué tipo de persona soy. Con esta cámara casi siempre tomo todas las fotos horizontal y en blanco y negro. Esta cámara me hace sentir como si tomara fotos tipo documental, como de hace unos 15, 20 años. Como esos valientes que se iban a la guerra y querían ser discretos y que no los mataran en el intento. Entonces esta belleza me encanta. Número 2, no se las puedo enseñar, pero voy a meter aquí en B-roll esta belleza. Es la Canon 1D X Mark II. Esta cámara, amigos, es una cámara de guerra. Yo creo que he tomado más de 50 mil fotos con ella. Se ha mojado, se ha empapado, se ha llenado de nieve, de arena. En verdad es una máquina de guerra. Me fascina esta cámara, pero un gran punto en contra es que es una cámara muy pesada. Es una cámara que se ve desde lejos, que es profesional, que llama mucho la atención, que si la cargas todo el día en tu hombro es bastante compleja. Entonces esta cámara la uso para todo. Para bloguear, para hacer fotos de producto, para hacer fotos de viaje. Es muy sencilla de usar, es muy rápida y todas las fotos salen perfectas. Me encanta, pero de cualquier manera creo que no es mi favorita. Hasta ahí vamos con las cámaras digitales. Por ejemplo, a ver Topo, ven. Probablemente lo conozcan de tanto mis Instagram Stories como de videos pasados, pero él, al igual que yo, es un colega fotógrafo. ¿Cómo estás Topito? Es un gusto saludarte y recibirte en este canal. Ah, sí, sana distancia, hasta tantito para allá. ¿Con qué cámara comenzaste a tomar fotos? Con una Nikon 5100. No tengo idea de Nikon, pero no es una cámara tan buena o sí lo es? No. Ok, pero la que tienes ahora sí es una poderosa. Sí, ahora sí es una Z... ¿Z7? ¿Z7? No tengo idea. Es una Z7 de Nikon. Si van a hacer video, no compran esta, compran la Z6. Si van a hacer foto, es muy buena. Es muy buena. Y es chido porque, ustedes quizás ya saben, esta es mirrorless. Es un poco más ligera que la 1DX, pero de cualquier manera es bastante pesada. O sea, cargar un día entero esta cámara, me puedo imaginar que es bastante difícil. ¿Y por qué comenzaste con la cámara que comenzaste? Porque me la... Exacto, exacto. Un saludo. ¿Quién te regaló? Alejandro, saludos. Alejandro, saludos. Un abrazo. Gracias, amigo. Muchas gracias por tu visita. Síganlo en Instagram. Les dejo aquí su Instagram para que vean sus fotonas. Ahora nos vamos a las cámaras de rollo, queridos amigos, porque a pesar de la época, es interesante hacerles saber que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, muchísimos fotógrafos que siguen tomando fotos de rollo. Y creo que mucho más allá de una pasión, es un mundo que se tiene que explorar. Comenzamos con una Leica, amigos. Esta Leica es muy, pero muy viejita. Es muy complicado de usar. Claramente es hermosa. Chequen esto. Como que se baja ahí, y ahí se tapa, y ahí empieza a hacer el foco. Es una cámara bellísima. Me parece que con esta cámara tomaron muchísimas fotos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, si tuviera que ser muy honesto con ustedes, es muy difícil de usar esta cámara. Algo muy loco es que aquí está el obturador, o sea, la velocidad que vas a tomar. Y aquí es donde le das vuelta para regresar el rollo. Y si, por ejemplo, si jalas rollo, y tomas foto, y posteriormente escoges que, por ejemplo, fijamos aquí, fijamos la velocidad, y después jalamos el rollo, ya se movió la velocidad, se movió el carrete, y se movió todo, y hace ejercicios bastante extraños, interesantes, pero es muy difícil siempre recordar que tienes que jalar primero el rollo, y después poner el obturador. Entonces, es una cámara muy bella. Esta la uso, la usé mucho en muchos viajes, pero la verdad es la que menos uso ahora. Es hermosa, pero es muy difícil de usar y es bastante pesada. Número 4. Estas cámaras, no lo van a creer, pero es bastante divertido utilizarlas. Estas fotos son las típicas que usaban nuestros papás hace muchísimos años. Estas cámaras me encantan. Estas son de mis queridos amigos de kiosco. Con ellos revelo todas mis fotos de rollo. Les voy a dejar su contacto en la descripción. Pero me encantan estas cámaras porque son bastante ligeras. Si se pierden, no pasa nada. Por ejemplo, estas las uso mucho para ir a festivales. Entonces vas a un concierto, tienes miedo de que te asalten. O igual, y te pasas acá un poquito de chelas y no quieres estar tan pendiente. No pasa nada. Entonces, tomas las fotos, guardas el rollo, y si te la robaron, compras otra. Son bastante económicas. Y así sirve de que no te quedes con las ganas de seguir tomando fotos. La verdad, la calidad de estas fotos me impresiona y me divierte mucho. Digo, jamás las utilizaría para algo muy especial y específico como algún trabajo o algún proyecto. Pero, pues, hacen la chamba. Por último, nada más y nada menos que stand. La Rolliflex de 1954 o 53. Esta cámara, queridos amigos, es mi cámara favorita. Quizás ustedes conocen los rollos convencionales de 35 milímetros. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con este tipo de rollos. Pero, la Rolliflex utiliza este formato que, si les alcanza a ver, es mucho más grande. Lo cual significa que tiene muchísima más definición, por así decirlo. La única desventaja es que cada rollo de formato medio únicamente puedes tomar 12 fotografías. Cuando con esta, por ejemplo, tenemos 36 exposiciones. Este rollo ha de costar como unos 40, 50 pesos, cuando este cuesta hasta 200. Realmente, cada vez que tengo esta cámara y que salgo a viajar con ella, verdaderamente, antes de presionar este botón, me pregunto. ¿En verdad vale la pena tomar esta foto, cariocito? Esta cámara me encanta, es toda una aventura. Porque, para empezar, para enfocar, primero tienes que ver por arriba. Chequen esta locura. Con este, pequeña perilla, se hace el enfoque. Tú ves desde arriba y, posteriormente, haces el enfoque. Es una manera total y absolutamente diferente de tomar fotos, porque, normalmente, estamos acostumbrados a tomar las fotos así. Si le tomas la foto a alguien, es así, 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 así. Pero, con esta, puede ser mucho más sigiloso. Por ejemplo, yo podría tomar una foto así y nadie se daría cuenta. O, por ejemplo, quizás estoy viendo hacia abajo y la persona que está enfrente de mí no tiene idea que la estoy viendo, porque es una interfaz bastante diferente y, además, tiene, por ejemplo, este pequeño para enfocar mejor. Entonces, con este enfocamos. Aquí está el disparador. Y aquí, no se va a alcanzar a ver muy bien, pero aquí arribita, con esta pequeña perilla, se cambia el diafragma y el obturador. Entonces, es todo un rollo, es bastante compleja. Pero, amigos, si hay algo que ha rescatado mi inspiración y mi motivación en la fotografía, es esta cámara. Como que con la cámara que más uso, con la 1DX Mark II, estoy tan acostumbrado. ¿Qué cámara usas tú? Hoy estoy usando esta. ¿Y esta cuál es? Esta es la Sony ZV-1. Puedes tomar fotos, pero en realidad está pensada más como para video. Pero, en realidad, la idea es que puedas como... Y ser muy ligero. Ser muy ligero, exactamente. O sea, yo creo que... Es la opuesta, exactamente. No lo puedo creer. Esta es velocidad, es lo importante. Cierto. Velocidad, sigilo. ¿Y qué más? Y este... Pues todo incluido. O sea, como el audio y esto es como para... Y también que te puedas grabar a ti mismo. Y puedas dar la vuelta a la pantalla. Creo que es la única Sony que tiene esto. O de las únicas. Qué chido. Y con eso puedes estar todo el día así y no se te canse el brazo. Exactamente. Buenísimo. Pues muchas gracias. Creo que se cumplió lo que querías. Apareciste en el canal. Estoy buscando el cable y después lo encuentro. Síganlo también en Instagram. Les dejo aquí su cuenta. Y como les decía, esta cámara revivió mi inspiración por la fotografía. Ya que se podrán imaginar que todos los días de los 365 días del año estoy tomando fotos. Ese es mi trabajo. Ese es mi pasión. Ese es mi hobby. De repente te hartas o te acostumbras a la fotografía. Y de repente encontrarte algo tan complicado y que te reta. Y que también puedes tomar fotos con mucha más calidad. Es algo que revivió total y absolutamente mi inspiración. Y es mi cámara favorita. Irónicamente, en esta época de encerrón es la cámara que menos he usado. Yo creo que dos o tres fotos he tomado en esta época. Entonces, carecito. Ya que nos enseñaste todo tu arsenal de cámaras. De las cámaras que más usas. Y al igual que tus amigos. ¿Qué cámara debo de usar para comenzar? La cámara que debes de usar para poder tomar fotos y comenzar a tomar fotografías. Es la cámara que tengas en la mano. Ya sea tu celular. Ya sea una cámara de rollo. Ya sea una cámara digital. Definitivamente, esa incógnita de con qué cámara comenzar. Es algo que yo nunca tuve. Es algo que Topo nunca tuvo. Es algo que quizás hasta Rodo nunca tuvo. Porque simplemente quieres comenzar a tomar fotos y ya. Si algún pequeño consejo les pudiera dar. Es que yo tuve la fortuna de comenzar a tomar fotos de rollo. Y eso me hizo valorar cada disparo. Eso me hizo pensar la foto antes de tomarla. Visualizarla. ¿En verdad vale la pena hacer ese shot? Porque si comenzamos con la fotografía digital. Probablemente ustedes están acostumbrados con su celular. O con la cámara digital que le prestó el amigo. Las cámaras de rollo. Además de ser mucho más económicas que cualquier cámara digital. Tienen una magia. Verdaderamente intentar calcular la luz. Intentar entender. Además de que te hace muchísimo más sensible. Te hace mucho más atento a las cosas. Y te hace dudar si vale la pena o no. Te hace esperar. Y eso amigos creo que es algo que estamos comenzando a perder en esta época. Y creo que es algo muy importante. Porque como bien dirían por ahí. Las cosas más hermosas toman tiempo y sacrificio. Espero que este video les haya gustado. En verdad no duden en mandarme mensajes por Instagram. De repente me gusta contestarlos. Ponerme a platicar. Creo que también mucho depende del presupuesto que tengan para gastar en sus cámaras. Si quieren comenzar con una digital se vale. Si quieren comenzar con una de rollo se vale. Pero pues comiencen con la que puedan. Si quieren ser fotógrafos seanlo ya. Y pues eso sería todo amigos. En verdad espero que les haya gustado este episodio. Que como siempre se hizo con mucho cariño. Desde la Cueva del Lobo hasta tu bello hogar. Y no se te olvide suscribirte en este canal si no estas suscrito ya. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.